Hola, buenas tardes. Bayron está bien, está con su tratamiento, sí. Ahora lo pasaron a la casa de Ludovica porque el tratamiento sigue afuera del hospital. Él está en la casa que es lo mismo que el hospital, pero nada más que son nenes que ya no necesitan estar internados. Las quimios se le siguen haciendo, sí, pero ahora le pusieron un catéter fijo para poder hacerle por el catéter para no pincharlo más porque como es chiquito las venitas se le revientan y para no reventarles venitas y que el nene se venga abajo se le puso un catéter para hacerle la transmisión de glóbulos rojos también porque se le bajan. Entonces para eso le pusieron el catéter. Él está bien de ánimo, los papás también están bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, mirá, primero agradecerle a los que han colaborado y a todo lo que fue la primer peña fue un éxito. Desde ya muchísimas gracias. Ya lo hemos hecho, pero lo volvemos a reiterar. Lo que hay ahora para pedir, lo que hay urgente, en forma urgente, es un trabajo para el papá. El papá está sin trabajo y creo que cualquiera se puede dar cuenta que en un estado así, con su hijo, fuera de salto y todo, la situación es difícil. Por más que uno lo ayude de acá, se le junta y tenga, él necesita un trabajo. Si cualquier persona, o sea, empresa o algo en que pueden tener un trabajo, pueden comunicarse al 56, 66, 95, que es la mamá del papá del nene. O sea, es la abuela del nene. El trabajo primero. Después lo que se necesita, Bayron cuando venga, tiene que tener una habitación y una casa acorde a lo que el nene tiene, ¿no? Ellos están necesitando materiales para la construcción, arena, cal y cemento. Y en lo posible, en lo posible, cualquier tipo de piso, de segunda, de tercera, lo que tengan. Porque es para colaborar, o sea, para armarle la casita y la habitación a Bayron. Eso es lo que se necesita por ahora. La penia se realizaría el 25 de agosto, en el CUNCHI. Juan vuelve a poner todo a disposición. Todo el CUNCHI al 100% de ganancias para el nene. O sea, para los papás y la familia que es la que está luchando. Hay algunos artistas confirmados, pero quizás lo demos más adelante porque hay muchos más para dar. Pero lo que estamos necesitando es esto. No sé si se van a volver a poner urnas. Hay colocadas urnas, sí. Está colocada una en la Shell. Otra en el negocio de Mercedes Nadal. Después otra en la YPF. Hay colocada. Después si algún negocio quiere tener alguna urna, se puede comunicar con nosotros. Nos dice y le llevamos una urna. Eso no hay drama. Lo que sí pedimos, sí, es el trabajo para mi hermano. Cuanto antes, porque él necesita tener su dinero, su trabajo para sus cosas. Porque la plata que se junta es para ir y venir de allá, para mantenerse eso allá. Pero él sí o sí quiere tener su trabajo para sus cosas.